En el año 2001, edita Bandana, el primer disco, después que termina, después que salen las 5 lejías del reality. Bueno, este disco trae guapas, como puede ser. Maldita Noche y un par más. Lisa, Valeria, Ivonne, Virginia, Lourdes y participar en el concurso Un Día con las Popstars. Hay 10 prendas. Este es el álbum.